¿Qué pasa en el gúmenos de mi corazón? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Y estamos aquí en un nuevo episodio de Watchdog Estoy intentando controlarme y vocalizar en condiciones Porque el último vídeo de ayer de Kingdom Hearts me di cuenta de que no se me entendía una puta mierda Vale, yo acepto que muchas veces hablo jodidamente rápido Criendo que estoy hablando bien cuando no lo estoy haciendo Voy a intentar calmarme porque no es agradable, me suena un whatsapp Esto es la polla Y... y digo, bueno, lo digo Es verdad que muchas veces hablo muy rápido y no mola Y no mola porque no, porque si llegáis nuevo al canal se ve como hablo Y dice, hostia, yo a esto no me suscribo porque este hombre no se le entiende Y yo lo comprendo, voy a intentar hacer los replays mucho más calmados Ya sabéis que es que yo me cito, se me ponen los pezones como bueno Tampoco me iba a pasar Digo que yo, pues... Me emociono mucho de los juegos Y entonces... Es verdad que muchas veces me paso y hablo muy rápido ¿Vale? Voy a intentar... Hoy voy a intentar hacer otro tipo de gameplay Intentando... Grabar más lento Bueno, ahora la historia... Ya sé, después de todo lo que os pasó con lo de que nos iban a pillar Y que nos iban a pillar Y que... Y que estamos en la cárcel para hacerle callar a ese tío que quería delatarnos Llevamos el traje aquí toporno No me quiero salir del tema, pero llevo el traje toporno Que dije que lo iba a cambiar en este vídeo El traje blanco Antes llevamos otro, le llevamos un traje blanco Intentaré por gameplay cambiarle el traje así para... A ver... A ver... Y... Y ya pues nos llamó Daymen O sea, acordáis del capítulo anterior Y nos dijo que tenía información... Bueno... Aiden creo que fue que llamó a Daymen Y le dijo que... Que sabía algo de un segundo... De un segundo hacker Que hubo en el Merlot Un segundo hacker Y quería... Y él pues quería reunirse con él para ver... Para sacar la información a Daymen Así que a ver qué pasa Vamos a iniciar misión Eh... Debo ser rápido Vale El orgullo de Daymen es su punto débil Síguele el juego Acto 2 aguanta, chico ¿Perdona? Acaba de decir... Acaba de decir... Perseguir a Daymen Y luego matarlo Aiden... De verdad Para mí este hombre Ha perdido la puta chabola ¿Vale? Este hombre Ha perdido la cabeza Porque quiere matar al Daymen Tío Es que... Yo creo que no lo va a conseguir, eh ¿Dónde estás? No te va a gustar mi respuesta ¿Sabes qué? Olvídalo No necesito lo que tienes No me has dado más que problemas Hemos terminado Como una pareja No te vas a creer ¿Dónde estoy? Da igual Te enviaré la transmisión Busca una tele y mira What the... Hostia What the... Hostia What the fuck ¿Qué estás haciendo? La casa de mi hermana, ¿no? De prisa, chaval Tu hermanita te necesita Hostia ¿Qué? What the fuck Acabo de secuestrar a mi... O no, a secuestrar Está en la casa de la hermana de Aiden ¿Qué haces? Eso digo yo Hostia Este tío Recuerdo que estamos en el acto 2 Y creo que son 5 actos A ver qué coño A qué coño le pasa a Daymen En la puta cabeza Vamos a ver qué coño le pasa En la puta cabeza a este hombre Tengo ya aquí mi cochazo de última generación Capaz de también Tienes datos ganos Y ya gracias a la tecnología y mode Y ya he vuelto A hablar rápido Veo cómo estaba la casa Aquí estaba la casa Aquí estaba la casa Vamos, 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 vamos Tope, a tope, a tope, a tope, a tope Con la coche, vamos A ver coche Ahí coño Qué coche no andaba, tío Qué son estos bugs En serio, tío Yo creo que Daymen O sea, se le han intentado jugar a Daymen Y yo creo que él también Sabe jugar a eso, ¿eh? Ha jugado Ese hijo de puta me la ha jugado Y yo le he dejado ¿Qué está haciendo en casa de Nicky? No, no les hará daño Como los toque, lo mato Debe de saberlo No, intenta atraerme hasta allí ¿Quiere que trabaje con él? Sí Que cuente a los que nos atacaron Mala mierda Tengo que acabar con él ¡Uhú! ¡Uhú! Me acabo de comer el coche Me acabo de comer ese coche Y yo quería hacerlo en plan pro En plan pro Y al final va a salir en plan profesor ¡Oh, oh, oh! Qué sitio más malo, de verdad Creo que es el más malo que he contado en mi puta vida ¡Madre mía! Yo sé que sabéis que hay Sabéis que soy El tonto de los chistes malos Que me encantan los chistes malos Si queréis hacerme reír He encantado un chiste malo De verdad Me descojono, ¿eh? Me descojono Me orino entero ¡Hostia! Qué cochazo tiene la sister, ¿no? Espérate un momento Antes de nada Antes de nada Voy a entrar A ver si lo Lo desbloqueo Vale Nada Me parece que es el mismo que tenemos ahora No, no Sí, sí, creo que sí Tú, 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 tú ¿Dónde está Nicky? Me cago en todo Ahí Entra saco Ahí ¿Dónde está Nicky? ¡Hijoputa! No, mira que los ha secuestrado Ah, no Secuestrados Te la está jugando, ¿no? Está jugando con fuego Acabas he rodeado de tanta fragilidad Te vuelve frágil Un micro, tío Tenía... ¡Hostia! ¡Toma, toma, toma! ¿Dónde? ¿Dónde? La cosa no funciona así Que te parto el brazo, amigo ¿No podrías contestar? Sí ¡Hijo de puta! Nicky Nicky ¿Dónde estás? Este hombre Era trigo fucio Se sabía Puto Damon, tío Párate a pensar Cómo me jodas Morirá Uff ¿Y el niño, tío? No me acuerdo el nombre Pero ¿y el niño? ¿Jason se llamaba al niño? No recuerdo, tío No quería llegar a esto Pero así son las cosas Y así se las cuentas Hijo Si no hubieras hecho caso Todo sería distinto Métale, métale Dime dónde están ¿Dónde están? Es solo Nicky ¿El chiquillo? ¿Cómo estás? Eso digo yo ¿Cómo estás? No sé dónde está No me jodas Esto es lo que va a pasar Eso apunta a un disco duro ¿Te dije que había otro hacker? Eso te llevará a su ordenador Consíguelo Y averiguarás quién ordenó que nos mataran ¿Qué es lo que quieres? Perdiste el derecho a interrogarme Quiero ese disco duro No necesitas saber más Ese es el precio por Nicky Joder No te comas la cabeza Aiden Tú manténme al tanto Joder Al cambio podrás hablar Con tu hermana Quit pro y todo eso Al final vas a acabar mal Digo Pero no te pases de listo No me importa en absoluto Matar a esa chica Hasta pronto, socio ¿Qué hijo de puta? El Damien de los cojones, chaval Tenían que partirte la otra pierna Por cabrón Buah, tío Secuestrar a la hermana Y no Luego voy a decir Chaval, ¿dónde está? ¿Dónde está Jax? Damien no lo tiene Jax, vale Espero que tenga su tableta Es verdad Que por la tarde se puede Ahí Está en el tren Se puede localizar Mierda Alguien lo sigue No me jodas A por el niño A por el niño Que está en peligro, hombre Me cago en la puta A ver Ahí fuera Ahí fuera había un coche Que va a ser El que me voy a llevar Bueno, ya sabéis Que cuando Lo vuelvo a decir otra vez Siempre lo digo Ya sabéis Que cuando El personaje habla Yo no hablo Para que nos podamos Entrar de historia Tanto yo Como vosotros Obviamente Porque Yo el juego Hay otro juego Que si me lo conozco Como Kingdom Hearts Pero este juego No me lo sé Así que vamos 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 Vale el tren No vale Está todo en área restringida Vale Uff 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 No puedo alcanzarlo A tiempo Hackearé el tren Llevaré a Jackson Lejos de estos tipos Vale Hasta ahora No Hasta ahora No he hackeado Nunca un tren Ni nada Es más Ni he tocado un tren Hasta ahora He jugado así En plan Para hacer misiones secundarias Pero no he No he manejado Ningún tren Ni siquiera Ahí está el chaval O sea El chaval no sabe Que la cáncer Que estaba A la madre Uuu Vale 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 Oh Eso son Todos los vagones El crío está aquí Eso son los que hostia Vale Esos son los hijos de putas Que Vale 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 Vamos 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 Que hemos hackeado el tren Y los tíos Se han quedado con las ganas Eh Ah vale 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 Tengo que llegar antes que ellos ¿No? Vale Uah Se han quedado ahí Se han quedado ahí amigo Hasta luego primo Vale vale Hay otro cochecillo más por ahí Pero yo llego antes que Antes que ir a la atación Vámonos Vámonos Vale Vámonos de aquí El objetivo escapa ¿Qué hablas? ¿Cómo que el objetivo escapa? Si va Si va a letra mía Ah vale vale Entiendo Entiendo Hay que neutralizar el coche Vale No no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Mierda 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 Toma No no Que el coche es mío Que el coche es mío Que el coche es de la hermana Tío Que el coche es de la hermana Vale tengo que neutralizar Este coche también No hostia Espérate 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 Que el coche es de la atropello Que el coche es de la atropello No me jodas 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 La cagué La cagué La cagué No 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 lo he cagado Bien 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 Puta madre Puta madre Puta madre Vale Enimina al resto de los agentes No me jodas Tío Que son muchos Que son un montón Vale 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 Lo intentaré Lo voy a intentar Vale tío Nada Nada vale Nada Y nada Falta todavía uno por ahí Que me está siguiendo Como un puto cosaco Vale Vale Toma Vamos a poner aquí Te damos Te damos Te damos Vale venga Vale Hemos matado Hemos matado un civil Hemos matado un civil Pero porque nos mola Porque nos mola Matar a los civiles Me cago en la puta No no Toma Pues ya se le ha comido El Al final Joder Son Son un montonazo Son un montonazo Me cago en la puta Me cago en la puta Que te desreviento La atas Que te desreviento La Vale 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 No 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 Cuidado 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 señora Señora Vale Vamos Vamos chicos Vamos nenes Vamos nenes Vamos Vamos Uno por aquí Otro por aquí Y falta uno Mierda 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 Perdóname si me quedo callado Pero que Ahí estamos Uh Uh Vámonos Vámonos Antes que venga la pasma Antes que venga la policía Vámonos Uh Madre mía Esto 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 mola El juego se empieza a poner Guapo guapo El juego se pone Se empieza a poner Que mola Va bueno Igual Igual Yo lo hago todo Quitado del medio Que os reviento la boca Vámonos Vamos Aiden Nosotros vamos corriendo Hace un poquito de footing Un poquito de footing Los 80 a veces no hablo Que me pasó también En el capítulo de la cárcel Que, 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 estoy aquí con Con todo el Estoy aquí con toda la emoción, como por decirlo de alguna manera Por decirlo de alguna manera, estoy aquí con toda la emoción Y, 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 madre mía, tío El juego se está poniendo guapo, ¿eh? Así que vamos con el niño, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el chavalín? ¿Dónde está el chavalín? ¿Dónde está el chavalín? Aquí, aquí está, aquí está, aquí está, a ver ¡Uh! Madre mía, cómo ha molado Es que yo no me lo pensaba, me he bajado el coche y pum, 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 pum Franco tiradora, Franco tiradora ¿Qué te pasa, chaval? Estás a salvo ahora Vale, estás a salvo Tranquilo, que a tu madre ya la protejo yo Que a la familia no se toca Habla, tío Es que el chaval no habla, porque tiene un trauma Por lo de la hermana No llore, no llore Ahí, he visto que, que, que buen Tanguru es el tío, es un, es un, es un Fuker, llama a Jordi, seguro, seguro, seguro Seguro que está llamando a Jordi Ching Venga Ah, pues no Yolanda, hola Soy Aiden Pierce, el hermano de Nicky Va todo bien Es la psiquiatra, ¿no? Si pudiéramos vernos, estoy en el tren con Jax Muy bien Sabes que don lo de Nicky Si, allí nos vemos Esa es la psiquiatra del chaval, ¿no? De Jax Es Yolanda, no sé No estoy seguro No recuerdo, tío, no recuerdo quién era esa tía ¿Eso qué es? ¿Los hombres dijeron esto? Muy bien, Jax Muy bien Racine, ¿no? Pone racín o racín, no sé cómo se dirá ¿Qué artista el chaval? Con el pain Lo que acaba de hacernos con el pain De la table Es, es, es un dios Ese chaval es un dios Vale A ver qué pasa Esto ya es cinemática Increíble Creo que es la primera vez que vemos una cinemática en todo el juego Vamos ¿No? Bueno, no es una cinemática Porque todo tiene el mismo motográfico, diría yo Pero bueno Vamos, hay entendido Secuestrada, imagínate Debería llamarme Sí, quería haberle llamado Nos preguntamos si podría Ocuparse de Jax unos días Le pagaremos, claro Hombre No va a hacer nadie, ¿no? Claro Ayudaré en lo que pueda Sería genial, gracias Nicky necesita llorar Sé que es duro, pero le vendrá bien Hombre, perder a alguien Pero lo superaremos Vale Es chungo, ¿eh? Perder a alguien es chungo Vamos a dar un poco de guerra Hasta pronto Oye Qué psiquiatra Si es que creo que es la psiquiatra Qué psiquiatra Más simpática, ¿eh? Esperemos que no sea mala O por el estilo Porque yo no me fío aquí Ni del tato No me fío aquí ¿Qué habla tú, tren? ¿Qué hablas? ¿Qué es lo que estás tú hablando? Vale A ver qué coño pasa Ahora supongo Que me llamará Damon, ¿no? Aguanta, chico Por algo se llama así la misión No me pilles Que soy buena persona No me pilles Que soy buena persona Vale Acto AMIA 15 En el acto 2 Hay 15 misiones En el 1 había 9 Y en el 2 hay 15, ¿eh? No está mal Vale Antes de nada Voy a recargar mis armas Porque me he quedado Uy, no, no Eso no, ese botón no es Vale Sin que no vea nadie Que si no, policía, policía Y policía no ha venido hoy Vale, vamos a recargar por aquí Vale, vale Perfecto, vale Vamos a recargar Ahora Venimos por aquí Vamos a ir buscamos Algún cochecillo Así potente No hay ninguno Vamos a llamar a yo Oh, mira la moto, una moto Ah, nos choriceamos la moto Hostia, que coche aquel, ¿no? Yo es que prefiero ir en coche Porque la moto Me suelo escoñar Me suelo escoñar bastante, ¿vale? Uy, vámonos Hasta luego, primos Que os robo el coche, ¿vale? No, no lo toméis a pecho Oh, más Encima le desvalijo la La guantera Y me llevo 150 dólares Por toda la cara, ¿vale? Mira, está cerquita el Está cerquita el marcador De la segunda misión principal Así que vamos a venir aquí Debajo del coche Como el que no quiere la cosa Vale, Tongui Vale, tienda de armas Tengo que estar preparado Vale Los componentes se pueden usar Para crear herramientas útiles Vale, a ver Hola ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que comprar? ¡Ah, qué guapo! Mira, aquí se vende lo... Bueno Madre mía Eso es la cárcel Eso es la cárcel, ¿vale? ¡Mentira! Ah, bueno John Smith Ah, ese es el... John Smith Es el que nosotros Estamos en la cárcel Para partir de las... Bueno, para amenazarlo Para que no hablara Ah, bueno Lo que quería decir Antes de seguir Es que cuando hablo el juego Yo no hablo Lo que pone vender Arriba Es cuando tú abres un... Un coche Y de valijas A lo mejor consigues un reloj Y eso Pues aquí lo puedes vender Mira, ¿ves? Vender todo, ¿lo ves? Te das aquí ¿Ves? Vendes todo lo que hayas encontrado En los coches Y eso, oye De puta madre, ¿eh? Y ahora Vamos a hacer así Vamos a crear esto Que nos viene de puta madre Y vamos a crear también Unos cuantos cebos Que con eso... Vale, vale, vale De puta madre, vale Le vamos con la pistola Pero vamos a ir a la tienda Que si no, saco la pistola Y se alteran Vale Razin Vale Eh, Razin Es una persona No sé quién es La verdad que Eso sí es lo que nos ha quitado El Jax Lo que nos ha quitado Jax Y no sé exactamente Qué cojones es Eso que nos ha dicho Lo que nos acaba O sea Como que no sé que es Razin Pero hay que hackear Esto del CTOS, ¿no? Vale, sistema del CTOS Un camino bastante larguillo Es un camino bastante larguillo Así que Voy a cortarlo Y cuando llegue allí Eh, vuelvo a... Vuelvo a... A jugar Espero cortarlo Porque me haces En más de dos... En más de dos ocasiones He dicho que iba a cortar Y no he cortado Así que espero cortar Así que nos vemos Ahora mismito Vale Pues ya estamos por aquí Vale Dos minutos Que se ha comido En hacer esto A ver Vamos a bajarnos Del car Vamos a bajarnos Del car Y parece que esto Es lo del CTOS Que no sé exactamente Cómo se tendrá que hacer esto Yo supongo que habrá que buscar Un código Si no me equivoco ¿No? Si no me equivoco Habrá que buscar un código A ver si esto Que señal Electrónica A ver Y si yo abro aquí Yo creo que hay que buscar Como he dicho Hay que buscar un... Un... Hay que rastrear Supongo yo Algo del CTOS Y... Hombre Obviamente, ¿no? Rastrear algo del... Hostias Rastrear algo del CTOS Ahí estamos Por ejemplo Una cámara Y rastrear Vamos a pegarle aquí Aquí una paliza buena Toma Que por estar despistado Yo creo que hay que buscar Como he dicho No Hostia, que guapo chaval Yo quiero uno de esos Es un alce Es un puto alce Que guapo, tío Como he dicho Yo creo que hay que buscar Alguna cámara Y eso Ahí estamos Localiza a un guardia Con el código de acceso ¿Lo veis? Esto es lo que yo quería No quería entrar aquí ¿Vale? No quería entrar aquí ¿Por qué? Porque yo quería Yo quería encontrar las cámaras Y con las cámaras Pues... Aquí ve Y con las cámaras Buscar a ese guardia Para no tener que entrar Porque aquí Por lo que se ve Hay gente bastante bien armada Porque yo Eh... Eh... Ha corrido en un encierro de España ¡Eh! Le gusta el San Fermín al tío Le gusta el San Fermín Eh... Digo que no quería No quería hacer esto Aquí estás, aquí estás, aquí estás Bien, bien Porque aquí hay un montón de gente Eh... Como he dicho Hay un montón de gente Y gente bastante bien armada Y como veis esto también es bastante grande Y como he dicho Llegar aquí es bastante jodido Es bastante jodido Y a... Y aparte de ser jodido Eh... Aparte de ser jodido Eh... Me pueden pillar Y aquí se puede liar Una puta marimorena ¿Sabes? Una puta marimorena No, 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 no Uff... Casi la lío Aquí se puede liar una buena marimorena Pero yo creo que Me va... Me va a hacer falta Entrar sí o sí Porque... Eh... Como estáis viendo Mmm... Entrar aquí Es bastante... Ah, mira, 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 mira Mira, 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 mira Hay una cámara aquí, tío No, 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 la cagué Aquí no es, tío ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Sin querer Sin querer De puta madre, chaval A ver No, peinad la zona no, tío Peinad la zona no Que yo estoy aquí No me jodáis Vale Vale, vale, vale Vale No me jodáis Voy a decir lo mismo No me jodáis Que yo estoy aquí De tranquileo Uff Estoy viendo que me van a pillar, tío Estoy viendo que me van a pillar Y no me gusta Y no me gusta A ver Uff Esto, en serio Esto me da un... Me da un dolor de huevos Esto me da un dolor de huevos Que no veas, tío Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Vale Aquí podemos ver Más vídeos ¿Os acordáis? El primer episodio Creo que fue Que podíamos hackear Algunas partes De algunas casas Y esa cosa Que el ZOS tenía Casas hackeadas Y tal No sé si estoy hablando rápido Espero que no ¿Lo veis? El ZOS tiene En una comedia romántica El ascensor se rompería Y... Nos enamoraríamos No tiene fe Y en una porno Follaríamos como... Si se rompiera el ascensor, claro Venga, chócala ¿No? Vale Que grande, tío Parece tecnología de vigilancia De Bloom Están observando las casas De la gente Sí, están observando todo Ascensores Casas Todo, ¿eh? Todo Qué fuerte, colega ¿Eso qué es? ¿Qué está haciendo? Ah, mira Se está arreglando una cámara, tío Y están vigilando Cómo es el puto ZOS, tío Es horrible, ¿eh? Los tiene a todo Joder Pero... Ah, que está toqueteando Está... Hostia, se me ha caído El teléfono Estaba toqueteando Una cámara Que no es suya Hostia, chaval ¿Ves? Es que lo digo Todo Están Están hackeándolo Todo el ZOS, tío Hijos de puta ¿Y eso? ¿Y yo? ¡Un zombie! Pero bueno ¿Qué cojones? Pero qué cojones ¿Y yo qué le pasa a ese, tío? ¿The Walking Dead? ¿The Walking Dead? Bueno Aquí tiene que haber alguno más Supongo, sí Siempre hay unos cuantos más Yo ya abrí otra Otra del ZOS No pude enseñarlo Porque lo hice secundariamente Pero también se veían Algunas cámaras Que estaban bastante chulos Me gusta, ¿verdad? Eso que... A mí no me gusta Porque está espiando a la gente Pero está curioso Ver... Ver... Ah, vi uno Que salía Que estaban espiando Una Kinect ¿Vale? Una Kinect de la Xbox Salía como dos tías Bailando ¡Eh, je, je, je! Que estaban bailando No nos ve nadie Pero Aiden nos está viendo Porque está viendo La cámara del Kinect La hostia, tío Vale Vamos a... Pirateamos el ZOS Bueno, el... Sí, el ZOS Básicamente Y ya está Y ya pues hacemos La ciudad nuestra Vale Ahora ya hay que salir De aquí cagando leche Sin que nos vean Por tal... Por donde hemos venido Hemos venido por aquí Por abajo Vamos Sí, bien Vamos Ya está Tranquilito Ahora venimos por aquí Cerramos la puerta Y nosotros aquí No hemos estado Cogemos el coche Que está... Cogemos nuestro cochecito Que está aquí Mira, ese coche no lo tengo yo Y ese coche tampoco lo tengo yo ¿No? Así es el mismo, coño Ya está Con todo el ZOS Para nosotros Para nuestro cuerpo ¡Opa! Vale, nada Quitamos la música Vale Ahora es Ray Zin Ray Zin Vale Ray Zin ¿Qué coño es Ray Zin? ¿Quién cojones es Ray Zin? Bueno, ¿qué pasa? Ray Zin A ver dónde está Eso digo yo Te tengo Robert Ray Zin Voy a por ti Puto Robert Ray Zin Vale Vamos a por Robert Ray Zin Que está aquí Campaña Pero esto es objetos frágiles Ah, pero esto es otra misión ¿Vale? Esto ya es otra misión No sé si Llevo 23 minutos Porque ha sido dos minutos Llegar a Llegar allí No sé si hacer esta misión también No sé No sé Sinceramente Bueno, vamos acercándonos Creo que este Esta Esta Como llevo haciendo unos cuantos capítulos así Medio cortillos Yo creo que voy a hacer la misión Y si se diera el caso De que tardaba más de media hora O 35 minutos Eh Grabaría ya 40 o 50 minutos Y cortaría el vídeo en dos cachos ¿Vale? Está bien, ¿no? O sea, yo voy ahora mismo allí Voy a ver como la misión contrataría Y si Si el caso de que llegue a 30 o 35 minutos el vídeo O O así Entonces ya seguiría jugando más Y cortaría el vídeo Y subiría en dos partes ¿Vale? Así que vamos a ver el Ray Zin este Que sabe Sobre nuestras manitas Que, que, que Que si no le partimos las piernas, eh Vamos A ver Vamos a caer a este hombre Que tiene Que tiene Eh Ahí estamos Que tiene una clave de sistema Y Iniciamos misión Vamos allá Vamos que tengo Que serio A ver qué pasa Objetos frágiles Vale Aquí hay alguien contratado por Damien Empieza por el dueño Robert Ray Zin Robert Ray Zin Y desde ahí ve bajando No pierdas los nervios Vale O sea, Ray Zin no es una persona Ray Zin es una empresa, ¿no? Encuentra el código de acceso de la oficina de Ray Zin Vale O sea, lo mismo que hemos hecho antes Intentar coger una cámara Intentar buscar Que tiene el código Hackear Y entrar ¿No? Vale A ver, esta cámara Creo que no nos sirve Porque esta cámara No va a salir de aquí Exactamente Lo que hay que intentar Lo suyo sería Que lo que hay que intentar Es entrar Dentro Que no sé cómo cojones Entrar dentro Porque no hay absolutamente Una puta mierda Y Lo suyo sería Entrar aquí Vale Lo suyo sería Entrar aquí Si Eh Cuidado, eh Ver si hay alguna cámara Si, si No, no, no hay nadie Aquí estamos Aquí hay una cámara Y intentar Buscar el código de seguridad Por una cámara De O sea, por una cámara Básicamente Intentar Eh, ¿qué pasa? Puede pedir refuerzos Vale Eh Buscar una puta cámara Como esta, por ejemplo Espero que no nos pillen Porque estamos ahí Metidos Estamos ahí De incógnito Eh ¿Eres tú? ¿Eres Luke? ¿Eres tú? No, espérate A ver Mmm Tú no eres Tienes una cámara Pero tú Parece que no eres Ahí dentro Supongo que también habrá gente Así que vamos a Usar la cámara aquí Y aquí hay alguien Que no es Toma ¡Oh! Hostias Hay un Nunca me acuerdo Cómo se llaman esos hombres Tío A ver Un registro de sonoro De puta madre Bien, bien Después de meses De fisioterapia Y veredicto El médico dice Que mi pierna Nunca se recuperará Necesitaré ordo Ah, Damon En el que está hablando Tío Perdóname que no hable Estoy escuchando Lo de Damon Si, parece que lo de Partido de la espina Lo que ha conseguido Es que Damon Se ponga de mala hostia En vez de Aquí estás Cabrón Ya está Ya tenemos El código Ahora hay que buscar El acceso ¿No? Busca pistas Sobre Nicky En la oficina De Raizín Vale Hay que hackear Hay que hackear Aquello ¿No? Vale Vengo por aquí Vale 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 Vamos saliendo de la cámara Ahí estamos Y ahora Vamos a Aquí Recompensa de progreso Vale Ahora lo miro Que tengo el progreso A ver Ahora voy a intentar Ir a donde me está diciendo Que tenga que ir de Raizín A ver Vale Es en la oficina ¿No? ¿Y cómo os Llego yo a la oficina? O sea Yo puedo usar esta cámara ¿No? Y pero Hostia Chaval Hostia Chaval La oficina Está arriba Y arriba Yo creo que no tengo manera De llegar Por aquí Lo peor Espérate No tienes una cámara Tío Me cago en la puta De oro Tío A ver Usamos esta cámara Vale Usamos esta cámara Y yo creo No tiene tío Hay que ir por patas Eso es Chungo Chungo Pero chungo ¿Eh? Uff Que mal tío De verdad Que mal Toma aquí Ahí vamos Vamos a intentar Vamos a intentar Hacer misión imposible Porque la verdad Es que es chungo Porque ahí hay como Uff Porque es chungo Porque ahí está El bicharraco Ese El bicharraco Ese De la madura Grande Y creedme Que ese Ya Os visteis Lo que Lo que Lo que Lo que me costó Derribarlo En la cárcel Entonces En serio Subir ahí Es la cosa Más chunga No, no, no No está chungo No es tan chungo Lo único Que tengo que intentar Que no me vean Aquellos de allí Y eso va a ser Lo más complicado Eso va a ser Lo más complicado Porque veis Ahí hay uno Que casi me la juega ¿Vale? Ahí hay uno Que casi me la juega Pero no me ha visto Espero que no vea A los guardias Tirando el suelo Porque si no Le voy a tener que pegar Un tiraco Como que me voy a poner La pistola Como haga cualquier momento En falso Le pego un tiraco ¿Eh? Vale, se da la vuelta Perfecto Yo creo que ahora Lo suyo sería Ahora uso la carretilla Si no me equivoco Bien Una vez que usamos la carretilla Estamos aquí Ay, ay, ay Súbete, súbete Daemon A ver, Daemon, tío No me digas Que estamos alertando A alguien con la carretilla Espero que no Vale, Daemon Súbete Vamos Eso es A ver No me seas No me seas cabestro Daemon Ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, perfecto, tío Perfecto ¿Ves? Lo que quería era Entrar en plan Sigilo En plan Jace Bond Por aquí Sin que me vieran Cosa que Ay No sé si lo voy a conseguir Porque ni siquiera sé Si por aquí llego a la oficina Tiene toda la pinta No me joda que No me joda que me han pillado Uff No, tío Ese acaba de ver los cuerpos Sí Ese acaba de ver los cuerpos, tío Ese acaba de ver los cuerpos Lo único que a mí todavía A mí todavía no me han visto Ay, mira, 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 mira Mira, 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 amigos Mira, amigos, mira, amigos Ala Ya estoy aquí dentro Vale Vamos a hackear Ya está Eh, ¿esto qué es? Ah, aquí está, Reizen Reizen Uuuh, Hacker Damien Sabe que soy peligroso Sabe que soy peligroso Vale Hijo de puta No pienses que te vas a escapar de mí Vamos a por él Vamos a por él Vale A tomar por culo Vámonos 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 Bueno, bueno, bueno Tengo compañía, señores Tengo compañía Vámonos 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 Tengo company Tengo company A ver, un momento ¿Dónde está el tío? Vale, está ahí No vale Perfecto Vale No, no, no Buah, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Qué mal Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad, amigos Vale Vale Tío peligroso Tío peligroso Uh Madre mía, chaval Que me detengan Me cago en la puta Me cago en la puta Na, 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 na Madre mía, chaval No El objetivo se va, tío No, 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 no Se va, tío El objetivo se va El objetivo se va, tío El objetivo se va, se fue, se fue, se fue, tío Se ha ido Se va, tío Se fue Se va, tío Se ha ido, se ha ido, se ha ido Se ha ido Tengo que intentar pasar de todos Tengo que intentar pasar de todos Y metérmela en el coche Llevo 30 32 minutos Lo siento mucho si se hace largo Pero ya que estamos a final de misión No voy a cortarla Sinceramente A final de misión No voy a cortar el vídeo Voy a intentar coger al tío ese Y Vale 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 Nada, nada, nada No te mueras, Daymen No te mueras Bien, no se ha muerto No se ha muerto Bien, bien Vale Rodeamos esto Vale Vámonos Venga, un cochecito Un cochecito Un cochecito, lere Un cochecito, lere Me hace falta Un cochecito, lere Vamos, vamos, vamos Vamos, Daymen Vamos, Daymen No, tío No, tío Es que no hay ningún coche Es que no hay ningún coche Ahí hay uno Ahí hay dos Que va Pero no me da tiempo, tío No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo escapar Yo creo que hay que salir por la puerta principal Vamos a intentarlo, eh Llevamos 33 minutos o así Lo siento mucho, si se hace largo, lo siento Simplemente puedo decir, lo siento Va a ser el primer vídeo que voy a hacer largo Pero es que si no los juegos no lo acabo, ¿vale? Vámonos, vámonos Vámonos, vale, 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 vale Yo creo que hay que salir, aunque haya gente Hay que salir por aquí, ve que aquí hay un coche Aquí hay un cochecito, ¿lo veis? Entonces yo creo que con este coche Lo cogemos, vale, vale, lo montamos Vamos, eso es Y ahora, tiramos por aquí, abrimos la verja Eh, ahora sí, ¿lo veis? Ahora sí, ahora sí Ahora sí que sí, ahora sí que sí Nada, 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 casi lo dejo encerrado Tío, casi lo dejo encerrado y acabamos pronto Casi, 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 eh, uy, que de milagrito, eh De milagritos, vale Nada, nada, te sigo de cerca, amigo, nada, nada, nada Te sigo de cerca, te sigo de cerca, de hecho Te sigo de cerquita, te sigo de cerquita Hostio No me jodas No me jodas No me jodas Nada, nada Nada Anda, tío, me atropellan No me jodas No me jodas Me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar Me van a matar, me van a matar Ah, toma por culo Me vais a matar a mí Los cojones Ni aunque queráis Vamos, ni aunque queráis Y... Hasta luego Y hasta luego Ostia, y hasta luego yo Hasta luego yo, vale Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos No, 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 no Algún coche va a... Algún coche me ha destruido Algún coche me ha destruido Vale Yo me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Me pongo en dirección contraria Que siempre, que siempre acojona más Venga, vámonos, 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 venga, hasta luego Yo creo que los he dejado ya atrás, eh Yo creo que los he dejado ya atrás Venga, 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 venga Que tengo un coche rápido, tío Que tengo un coche rápido, que este coche más o menos va Va, 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 va toda pastilla, vamos Vamos, vamos Sí, otro coche a la mierda, vamos ¿Cuántos quedan más? ¿Cuántos más quedan? Joder, ¿cuántos quedan? ¿En serio? ¿Cuántos quedan? No, vamos, vamos, no Ya está, ya os he perdido, eh Ya os he perdido Ya os he perdido, ya os he perdido, ya os he perdido Y... ¡FUERA! Perdemos el tiempo, ya estará lejos Ala, nadie juega con mi familia Nadie juega con mi familia No me jodas, Satan ¿No he sido claro? No te acerques a Jackson Eso es Bueno, hablando de eso, uno de mis empleados se tomó la cosa demasiado en serio Tu sobrino no está en mi punto de mira Pero ¿Cómo te vuelvas a pasar? Por a mi hermana al teléfono Escucha lo que dices ¿Crees que tienes algún control en esto? Hablarás con Nicky cuando tengas algo útil que darme Sigue esa dirección IP y entonces hablamos De momento, solo me haces perder el tiempo Bueno, pues nada Hay que localizar al hacker ese con el disco duro que nos ha dado Pero antes de nada le hemos partido las piernas al tío que ha secuestrado a nuestra hermana Supongo, claro, ha secuestrado Pero no la hemos... Ahí estamos Él sabe cómo reacciono Llevará tiempo planeando esto Sí Siempre va demasiado lejos Le hará daño a Nicky si no se sale con la suya Vale De momento jugaré a su juego Seguiré esa dirección IP Exactamente Vamos a buscar al hacker Tienes ganarle la mano ¡Hombre! Eso está claro Y nada Lo siento mucho Sé que el vídeo es muy largo Lo siento Voy a decir lo mismo Lo siento mucho El vídeo es muy largo Pero es que no podía acabar la misión Lo siento Yo tenía que saber cómo acababa la misión No podía cortar ni nada Yo Voy a decir lo mismo Lo siento mucho Se ha sido muy largo Pero es que La única manera Así que nada Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Lo siento mucho Porque sea largo Un grandísimo abrazo Si os ha gustado Dale a like No se si en este vídeo ¡Adiós!